Quiero que me recuerden como el mejor en el sexo, ganarme la medalla de oro, el trofeo. Todos los días en mi consulta recibo varias preguntas, entre ellas de los adolescentes. ¿Cómo se besa? ¿Cómo se tiene sexo? ¿Es normal que la primera vez duela? ¿Es normal que la primera vez sangre? Las mujeres. Cuando él llega, yo recién estoy empezando, ¿alguna vez voy a poder tener un orgasmo con otra persona? ¿Es normal que nunca tenga ganas, pero cuando lo hago, la paso bien? Los varones. ¿Cómo hago para estar siempre listo? Silvi, ¿cómo hago para no hacer un papelón? Todas estas preguntas tienen un núcleo común. Querer ser el mejor o la mejor amante, sin registrar lo que cada uno siente. ¿Por qué le estaremos poniendo tantas expectativas al sexo? Generalmente nos transmitieron las sexualidades de los negativos. Ojo, que te podés quedar embarazado. Ojo, que te podés agarrar una infección que te vas a morir. Ojo, que no te hagan lo que no querés. Remarcando el consentimiento de lo que no te gusta, lo que no deberías hacer y lo que no querés que te hagan. ¿Cuántos no? Y a mí me surgen interrogantes y pienso que consentimiento viene de la palabra consentir, que significa permitir yo aceptar de forma consciente, dar permiso. Pero para dar o darnos permiso, debemos saber de manera consciente a qué. Les propongo un juego con la palabra consentir. Si lo invertimos, nos queda sentir con. Sentir con uno mismo. Frente a la pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué querés? ¿Cómo te gustaría? Muchos de nosotros no tenemos una respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es conocer, descubrir y experimentar las sensaciones placenteras en nuestro cuerpo. Lo que nos gusta, lo que nos da satisfacción. Y por qué no, lo que no sabemos pero lo queremos probar. No reconocer lo que sentimos nosotros. Nos lleva a hacerle vivir una experiencia a otro. Nosotros nos quedamos afuera. ¿Se preguntaron en cuántos momentos placenteros de nuestra vida nos quedamos afuera? ¿Recuerdan su último baño? El aroma del jabón. ¿Cómo el agua acarició nuestra piel? ¿Cómo higienizamos cada parte de nuestro cuerpo? Nah. Si total ya nos bañamos. Y aparte pensaron en un montón de cosas que no tenían ningún sentido y no las iban a hacer nunca. Lo primero que debemos aprender es lo que nos gusta y a disfrutarlo. Y no a concentrarnos en qué piensa el otro de mí o cómo la estará pasando la otra persona. Es como adentrarnos en una aventura en sí misma. Divertidísima. Divertidísima. Lo segundo que debemos aprender es a no preocuparnos tanto por el orgasmo, sino a disfrutar cada instante de ese buen encuentro que muchas veces no queremos que termine. Y lo tercero, y no menos importante, es comunicarlo. Mucho se dice que la comunicación es la base de la sexualidad. Es verdad. Pero para comunicar en forma precisa y efectiva debemos saber qué decir o qué pedir. Conocer lo que no quiero generalmente me inhibe. Hace que la sexualidad no fluya. Me llevo a una sexualidad sin encuentro. Como si me invitaran a tomar una cerveza y como no me gusta, le voy a decir que no. ¿Quién se va a perder ese encuentro? Conocer lo que sí quiero. Me habilita, me motiva, me invita a buscarlo. Me da seguridad y me da permiso de pedir sinvergüenza. Por eso les propongo dejar los no y los miedos afuera. ¿Qué importa si te dijeron que tenés que bombear durante 40 minutos seguidos o tener un orgasmo cósmico para que ese chico o esa chica no te deje? El problema es ese, que llevamos muchos miedos y expectativas de resultado y dejamos de lado el encuentro. Por eso, a la pregunta, ¿cómo hago para ser el mejor o la mejor amante? Abandonate a tus sensaciones, deja que te guíen, seguilas, sentilas, vivilas. Focalízate en lo que vos sentís. ¿Qué esperas para apoderarte de tu sexualidad?